Asumiendo pues ahora el desafío que involucra el superar este obstáculo sombrío, es otra cosa más que el planteamiento heideggeriano, ya habíamos visto algo de Heidegger, cuando hablamos de su retorno histórico al paganismo, podríamos titular a grandes rasgos el desafío hacia el cual nos dirigimos como precisamente el reconocimiento del fundamento eterno del ser finito. Que de hecho es como el gran esfuerzo y en gran medida la gran victoria que logró alcanzar en su desarrollo filosófico nada más y nada menos que Santa Teresa Benedicta de la Cruz o mejor conocida como Edith Stein, esta gran filósofa, conversa y santa, doctora de la iglesia también. Entonces, nos vamos a tomar de la mano Edith Stein para que nos ayude a atravesar esa oscuridad selvática, que es la filosofía heideggeriana, y poder ir removiendo y quitando aquellos obstáculos que han como eclipsado la fecundidad que aporta la luz que viene de lo alto. Bueno, Edith Stein abogó con insistencia en llevar a cabo la revitalización del pensar atento a lo que es. Esa expresión es de Edith Stein. Y por eso lo que ella realiza es una metafísica. Ahora, su motivación principal de llevar a cabo esa revitalización del pensar atento a lo que es, de metafísica, estuvo dada a partir de detectar que Heidegger era, en palabras de la propia Edith Stein, un punto negro. Vean, la identifica muy bien, ¿no? Como un punto negro en el ámbito filosófico ante el que no podemos pasar indiferentes, sino que habrá que indagar, se pregunta Edith Stein, ¿qué se puede hacer en contra? En una de sus cartas ya la había detectado y es justo lo que propone. Dice Heidegger, ¿no? Es un punto negro. Y no podemos pasar indiferentes ante él. Más bien, habría que indagar qué se puede hacer en contra y poner manos a la obra. En gran medida, buena parte de los esfuerzos filosóficos de la segunda mitad del siglo XX, podemos decir que fueron contra Heidegger. Por supuesto, hubo quienes estuvieron a favor de Heidegger. Pero hubo un movimiento bastante concentrado que, en efecto, se movió en este contra, ¿no? Ver qué se puede hacer en contra. Y ella misma, en efecto, hizo un valioso y luminoso intento en contra de Heidegger al exponer sus respectivas críticas en un trabajo filosófico que lleva por título La filosofía existencial de Martin Heidegger. Y que ahora es la que retomamos, donde busca replantear, pero a la luz de la verdad, una filosofía del ser humano que reposa, en último término, en una doctrina del ser. Es una obra bastante breve y bastante densa. Este de la filosofía existencial de Martin Heidegger. Es una obra bastante breve, pero bastante densa, pero muy certera. O sea, realmente, me parece a mí que son de las mejores exposiciones filosóficas que nos permiten entender ese en contra de Heidegger. ¿Y el por qué? El ir, pues, ¿no?, como a las zonas profundas, a la luz de la verdad. Entonces, lo que Dieter Stein sostiene es básicamente lo siguiente. A saber, no lo pierdan de vista. Primero, lo que sostiene Dieter Stein es, en primer lugar, la compenetración del tiempo y de la intemporalidad, que en Heidegger ha quedado completamente desdibujada. Para él solo hay tiempo, no hay intemporalidad. Y dos, el carácter enigmático del ser humano en su origen y en su fin. En cuanto ser que, dice Dieter, no subsiste por sí mismo, ser que no es dueño de sí ni inteligible en sí mismo y que no posee nunca y que no se posee nunca, pues es siempre un ser recibido. Estas son, digamos, como las pretensiones generales de Dieter Stein, que es siempre un ser recibido. Voy a tratar de explicar esto último, que me parece que es una tesis metafísica de verdad luminosa. Incluso me atrevo a decir radicalmente renovadora. Solemos suponer, y esto es una de las cosas que ella detalla bastante bien en su otra obra, Ser Finito y Ser Eterno, que el ser es como algo ya dado. Pensemoslo de esta manera, como que el ser ya se nos dio y después lo único que hacemos es como irlo desgastando. Un poco como si fuera la punta de una serpentina, enredada, y después lo vamos desarrollando. Pero el ser ya está, ya está dado. Edith Stein dice que no, y eso es lo que va finalmente a sostener esa compenetración del tiempo y de la intemporalidad. Dice, no, más bien cada uno de nosotros recibe lo que es, recibe su ser a cada instante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos sostenidos por delante. Es Dios mismo el que se compenetra en el tiempo con nosotros y nos da el ser a cada momento. No es como si nos diera un paquete de oxígeno y a ver cuánto nos dura. Es que lo está renovando. Lo pone instante por instante. No es algo que literalmente, dice Edith Stein, podamos decir que subsistimos por nosotros mismos. No es cierto. Y ese es el carácter enigmático del ser humano, tanto en su origen, porque, vamos a decirlo así, para Edith Stein, el ser humano es enigmático porque ha sido creado y subsiste, no por sí, sino por aquel mismo que lo ha creado. No es que Dios nos creó y ahí nos dejó. Como que nos dio cuerda y a ver cuánto nos dura. No, como cuando alguien dice, es que a ver cuánto tiempo de vida me queda. Como si ya estuviera dado. No es cierto. Por decirlo de otra manera, por ponerlo en una imagen. Para Edith Stein, Dios es justo el Padre bondadoso que va por delante de nosotros, dándonos todo lo que nos es necesario. Incluso el acto de ser. ¿Se entiende? Sí. Esto es muy fuerte, de verdad, es muy, muy fuerte. Porque cambia la idea, digamos, ya instalada que tenemos del ser como algo establecido, que se desgasta. Por eso, para Edith Stein, la creación es siempre algo nuevo. Porque está siendo recreada, sostenida por su propio creador. De hecho, negar tal verdad, ¿no? El hecho de que el ser humano es siempre un ser recibido, hace que surja, dirá Edith Stein, el carácter trágico del hombre que quisiera ser deudor solo de sí mismo. Que ya vimos, el primer paso, ¿no? En firme lo dio Descartes. Por eso era importante exponerlo, ¿no? Negar esta verdad de que somos siempre un ser recibido, o sea, que no somos por nosotros mismos. O sea, negar la compenetración del tiempo y de la intemporalidad, la vinculación entre Dios y el hombre, conduce entonces al carácter trágico del hombre que quisiera ser deudor solo de sí mismo. Es decir, conduce a el hombre irrededor. Que ya lo habíamos mencionado. Como ocurre en Kant, en Nietzsche, en Descartes, en Heidegger, entre muchos otros más. Que es lo que hemos expuesto. La figura trágica del hombre irredento. El hombre que se empeña en afirmarse, ¿no? Y entronizarse como únicamente deudor de sí mismo. Ahora bien, para desterrar dicho carácter trágico de irredención, Edith Stein planteará y desarrollará la pregunta por el fundamento eterno del ser finito. Que si recuerdan, es aquello a lo que apela también a su modo Michel Henry. Cuando hablaba de que el ser brilla ya, está hablando del fundamento eterno del ser, ¿qué? Finito. Cuando Descartes elabora su planteamiento filosófico, lo hace como finito. Y omitiendo su fundamento eterno. Por eso trata de autoproclamarse, ¿no? Como una certeza absoluta. Como la verdad misma. O sea, evocó bien. Ahora, con este planteamiento, Se busca ante todo disipar la oscuridad fúnebre y mortuoria que Heidegger ha impregnado en lo referente a la cuestión del ser a través de la singularidad de su lenguaje, que en muchas ocasiones la verdad es que no se entiende nada. Yo tengo un profesor que decía que Heidegger escribe en Heideggeres y que solo él se entiende. De verdad, ¿eh? Parece que escribiera para sí mismo, ¿no? En esa arrogancia mortuoria de, si no estuviera nunca al alcance de entender lo que quisiera expresar, un poco con un perfil aristocrático, no sé, a pesar de que él dice que hablaba de lo más básico de una forma bastante coloquial, y la sombra de muerte que proyecta sobre un trayecto filosóficamente recorrido que, a final de cuentas, conduce al hundimiento. Dicho de otra manera, Edith Stein mostrará los límites y tergiversaciones de la conceptualización heideggeriana a partir del catolicismo, es decir, a partir de la revitalización del pensar atento a lo que es, que ciertamente reconoce tanto los límites del pensar como la necesidad que tiene la razón de romper su monólogo, abriéndose a la experiencia trascendente, que es ya, por un lado, lo que Descartes no realiza, y esta apertura a la experiencia trascendente que Heidegger anula. Es justo el catolicismo lo que le mostró a Edith Stein la verdad, y le permitió también salir de sus múltiples embrollos. Recuerden que ella, en realidad, nunca tuvo un acercamiento con Heidegger, lo conoció, lo llevó a conocer, sobre todo en el ambiente universitario, cuando vamos, eran jóvenes y estaban muy cerca de Husserl, pero decía que algo era como llamativo en él, había como algo enigmático ahí. Ahora, justo para poder entrar con el pensamiento, y no sólo con la fe, en el horizonte de la filosofía cristiana, en tanto nuevo modo de saber qué es experiencia del límite del pensar, y asimismo acceso a lo impensado, es decir, a lo que sólo puede ser vivido, o sea, testimonial. Esto también nos ayuda, entre paréntesis, para no caer en la tentación protestante de anular a lobos, y creer que la verdadera experiencia de fe sólo es una especie de oscurantismo místico, de experiencia robadora que ellos atribuyen al Espíritu Santo. Yo no estoy tan seguro, no sé. ¿Usted sabe que no es el Espíritu Santo? No, lo atribuyen. Pero sí es fundamental que no caigamos en ello, o sea, la experiencia cristiana también involucra una inteligencia potente, porque dignifica y transfigura el todo integral del ser humano. Para no caer justamente en ese tipo de tentación. De tal manera que cuando se logra el acceso a lo impensado, no estamos hablando a un fondo irracional, extraño, al estilo Bergson, como por ahí que está, pero ya no tiene que ver con el lobos. No, sino una experiencia concreta de vivencia, que de hecho se manifiesta en lo que nosotros simple y sencillamente llamamos testimonio. Pero que no tiene que ver con un oscurantismo ahí extraño. Ahora, cosa que dicho sea de paso, Heidegger se esfuerza con ímpetu demoledor en negar y anular. En efecto, vamos a comenzar. En su obra Ser y Tiempo, que yo no recomiendo leer. No, pero no podemos pasar en diferentes, dijo Edith Stein. Pero no me dejaron terminar. Yo no recomiendo leer de corrido. Uno terminaría mal. En serio. Sino más bien como que por partes y siempre a lo mejor, por lo menos, por lo menos con un buen padre de la iglesia al lado. ¿No? Para respirar. Si no, uno se asfixia. Pero bueno. En su obra Ser y Tiempo, Heidegger acuña ciertas palabras a todo lo largo de sus investigaciones sin llegar a captar plenamente el sentido radical que pretende enunciar. Lo cual, ciertamente, conduce a la necesidad de tomar posición al respecto para disipar esa sombra de antigüedad que él ha proyectado sobre la cuestión del ser para encubrir y omitir su brillo. Su verdad. ¿Se acuerdan lo que habíamos comentado ya de Heidegger? Que para él lo importante era que históricamente volviéramos a ese antes de Cristo. Es decir, al paganismo. O sea, a Grecia. Para volver al inicio. Para volver de nuevo al ser. Es esa sombra de antigüedad. ¿Vale? Ahora, ¿qué argumenta Heidegger? Estamos hablando en su obra Ser y Tiempo. ¿Qué argumenta Heidegger? La meta de Ser y Tiempo es plantear de nuevo la pregunta por el sentido del ser. Así lo pone Heidegger, ¿no? La meta de Ser y Tiempo es plantear de nuevo la pregunta por el sentido del ser. Ya que, según Heidegger, dicha pregunta no sólo no ha encontrado una solución satisfactoria hasta ahora, sino que ni siquiera se ha planteado adecuadamente. O sea, ahí él ni siquiera discute la respuesta. La pregunta ni siquiera se ha planteado de manera adecuada. Según Heidegger, los intentos más importantes al respecto por parte de Platón y Aristóteles nada más, no pudieron alcanzar su objetivo filosófico porque para la ontología antigua el ser era el estar ahí, que no es sino una determinada manera de ser. Dice Heidegger. Así pues, para obtener una respuesta a la pregunta por el sentido del ser, dice Heidegger que hay que preguntar al ente y no a uno cualquiera, sino al ente a cuyo ser pertenece la pregunta por el sentido del ser y una cierta comprensión provisional preontológica del ser. No se espante. A este ente privilegiado, destacado, que Heidegger escoge y que somos en cada caso nosotros mismos le llama Dasein que suele introducir por un estar ahí. Ese sería, digamos, como el ente privilegiado y que somos en cada caso nosotros mismos es el Dasein cuya esencia consiste, según Heidegger, en que este ente tiene que ser en cada caso su ser como suyo. O sea, de entrada vemos que a lo que va a privilegiar Heidegger es a lo antropológico. El hombre sería, pues, el ente privilegiado porque es el único que formula la pregunta por el sentido de su propio ser y además porque en esa pregunta se pone en juego su propio destino, hacer su ser justamente como suyo, es decir, como propio. Ahora, y puesto que al ser de este ente pertenece la comprensión del ser, el tiempo, dice Heidegger, deberá ser sacado a la luz y deberá ser concebido genuinamente, o sea, como horizonte de la comprensión del ser, a partir de la temporeidad en cuanto ser del Dasein comprensor del ser. De acuerdo con lo anterior, el ser del Dasein debe concebirse a partir del tiempo, o sea, este ente privilegiado únicamente existe bajo el horizonte de la temporalidad, nada más. Ese sería de entrada ya el encuadre que realiza Heidegger. Así, el análisis preparatorio del Dasein que Heidegger lleva a cabo en la primera sección de su obra caracteriza como perteneciente al ser del Dasein que es cada vez el mío, esto es singular, no general, puesto que se comporta respecto a sí mismo, su existencia, su ser, su esencia. ¿Qué es una de las cosas fundamentales que está entonces planteando Heidegger? El hombre vive bajo el horizonte del tiempo. Su verdadero ser no corresponde ni con algo eterno ni con algo intemporal. El ser mismo del hombre, el sentido de su ser es la temporalidad y por lo tanto la caducidad, o sea, la muerte. el hombre ha nacido pero va a morir y no va a morir como si se tratara de una tragedia, de una interrupción incomprensible de su ser, sino simple y sencillamente como la reconducción de lo cual de hecho ha brotado. Somos para la muerte porque somos temporales. ¿Sí? Ok. Según Heidegger, lo que pertenece a la estructura de este ser se denomina existenciales, existenciales, y los existenciales corresponden a las categorías de lo que está ahí. pero el Dasein no es algo que esté ahí, no es un qué, sino un quién, es decir, que no tiene posibilidades, sino que él mismo es sus posibilidades, o sea, no es un existente cualquiera, sino el existencial por excelencia. A diferencia de una manzana, el existencial por excelencia que es el Dasein, o sea, el ser hombre, en el sentido plenamente antropológico, es lo que lo denota como una posibilidad en sí mismo. Nosotros no tenemos posibilidades de, somos ya esas mismas posibilidades. Esa noción. Es justo la noción de proyecto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de modernidad? Que explicamos este proyecto. Es un proyecto. Y aquí se ve que como buen alemán es heredero, por ejemplo, de Fichte y de Kant. A quienes leyó, ¿no? Que tanto exaltaban el sujeto como proyecto. Lo vimos en la antropológica. Bien. De hecho, dice Heidegger, su ser propio es hacerse consigo. Y este es justamente su carácter estructural en tanto existencial. Existencial es pues hacerse con uno mismo. Hacernos hacer de nuestro ser como lo propio. Ahora bien, Heidegger de entrada define al Dasein como asumido tal como es cotidianamente. Esto es esencialmente como estar en el mundo. Sin nada de metafísicas extrañas o de sueños exóticos. ¿No? Simple y sencillamente como su estar en el mundo. Es decir, en el plano mero de la inmanencia, de la temporalidad, del acontecer caracterizado ante todo por la caducidad. Así como una manzana se pudre, un hombre se muere. Ya, eso es el horizonte. Y eso es lo que hay que asumir justo en tanto estructura plena de nuestra condición existencial. Por eso para Heidegger voy adelantando un poquito. Lo fundamental no es rehuir la muerte, aceptarla como nuestro verdadero sentido. Ahí se quiere presentar como un titán olímpico. O sea, como un héroe pagano que no recula ni se intimida ante este horizonte de muerte. O sea, nada. No hay nada y no hay por qué alarmarse. ¿Vale? Y eso es justo lo que podemos nosotros percibir e incluso señalar a través de ese existencial básico cuyo modo de aparición es su estar en el mundo. Ahora, el estar en y esto también vale la pena retomarlo aunque les digo que hay como que estarlo desgranando, ¿no? El estar en no tiene nada que ver con la espacialidad como lo aplicaríamos, por ejemplo, en el caso de una botella. ¿Dónde está mi agua? Ah, está en la mesa. Estoy dando una referencia de espacialidad. En el caso del Dasein no. El estar en no tiene nada que ver con la espacialidad porque es un existencial, es decir, algo perteneciente a la manera de ser del Dasein como tal. O sea, el estar en es por tanto independiente de la corporeidad espacial del cuerpo. Estaríamos pues en el nivel existencial. No tiene que ver ya con una cuestión netamente espacial. por su parte el estar en el mundo es caracterizado como un ocuparse en los múltiples significados de realizar, llevar a cabo, procurarse, es decir, como ese estar originario que caracteriza la situación existencial del Dasein. Entonces, resumiendo un poco. ¿Qué es lo que caracteriza la situación existencial del Dasein? Su estar en el mundo. Que no es algo corporal ni meramente físico sino existenciario. Estaríamos pues colocados en el nivel existenciario. Y el quien del Dasein no es una sustancia presente, algo a la mano que simplemente está ahí, como la botella de agua, sino una forma de existencia. La sustancia del hombre, dirá Heidegger, no es el espíritu, como síntesis de alma y cuerpo, sino la existencia. Vamos a decirlo así, la existencia temporal, finita y mundana del existencial por excelencia. el hombre que nace y muere. Y nace no porque venga de la vida, sino porque está abocado a la muerte. ¿Vale? ¿Vamos? Ok. Así pues, el Dasein es de antemano coexistir en el mundo. Su sujeto no es su sí mismo, sino un uno. No es la suma de sujetos, ni tampoco es un género o una especie, sino, al igual que el sí mismo auténtico, que el uno encubre, un existencial esencial. En todo caso, el Dasein quiere decir estar ahí, lo cual significa ir de un estar aquí a un estar allí, o sea, aperturidad para un mundo espacial. Pasar de lo existencial a lo corporal. Pasar pues, de el nivel existencial al nivel corporal. Es más, se trata de una aperturidad para él mismo. El ahí consiste entonces en un existencial esencial de autoapropiación, ya que el Dasein solo es en el modo de su ser ahí. O sea, a diferencia de lo que, por ejemplo, nos mencionó Dieter Stein al principio, no es deudor de nada, más que de sí mismo, en tanto existencial. Y tal aperturidad significa que el Dasein está iluminado, ya que en cuanto estar en el mundo, él está aclarado en sí mismo y por sí mismo, que tiene que ver también con el planteamiento cartesiano. ¿Quién le arrojó luz al Dasein? ¿Vale? él mismo por su estar ahí, en tanto, justamente, revelación de sí mismo. Y además lo está no en virtud de otro ente, o sea, no ha sido, por ejemplo, creado por Dios, o no es deudor de la vida, como si la vida le hubiera dado algo distinto a él, sino porque él mismo es la claridad. En Descartes no se hablaba de claridad, se hablaba de evidencia. Mientras para Descartes la certeza absoluta se da en el nivel pensante de la certeza subjetiva del ego cogito que hace rato mencionamos, para Heidegger esta certeza absoluta, es decir, esta evidencia, se transforma en iluminación, en luz. Pero en el nivel existencial. El existencial no está sostenido por nadie, ni por nada. Y lo digo de una forma enfática por lo siguiente, porque aunque nos suene un poco extraño, para Heidegger la nada nadea, no es una nada de vacío, sino que es el corazón mismo de la dimensión existencial del ser en el mundo. Por decirlo de otra manera, para Heidegger el Dasein es sostenido por la nada. ¿De dónde ha brotado? De la nada. Por lo tanto, ¿a quién se debe? A nadie. ¿Un poco? Ok. Lo cual quiere decir que el Dasein está abierto a sí mismo, es su misma posibilidad de existencia, o sea, su esencia comprensora. Por eso dirá Heidegger, el Dasein no es algo que está ahí y que tiene por añadidura la facultad de poder hacer algo, sino que es primariamente un ser posible. Es un proyecto en sí mismo, es autorrealización, es autorrevelación. debería comprobar lo que dice la lógica contra esto, la lógica de lo que vemos. Hay una inteligencia superior que nos ha hecho, que nos ha creado, entonces cuando viene contra una inteligencia superior debería comprobar como lo comprueba. Es lo que lo va a ir argumentando y eso es justo lo que al final se va a revertir y es lo que hace Edith Stein, o sea, lo hace a manera de un planteamiento netamente existencial a un nivel digamos como un planteamiento vamos a decirlo así netamente pagano sin ningún tipo de recurso ni a trascendencia ni a metafísica ni a dios ni a divinidad es netamente pagano no hace para los que les gustan las tinieblas claro eres tinieblas claro por eso es como esta lo que habíamos dicho este obstáculo sombrío es tiniebla pero no podemos pasar indiferentes por el efecto que produce sobre todo teniendo en cuenta que estamos nos guste o no en una era neopagana y ver también en dónde se hacen los contactos con los demonios actuales cuáles son ahora sus formas de aparición si lo ven ya no son con cuernos y cola sino con planteamientos filosóficos e incluso con tablas de valores de axiología y ya también discutimos e incluso podemos decir que con smoking y ropa esencial y además como los verdaderos pacificadores los que están buscando el progreso y sobre todo el bienestar y la seguridad del mundo entero bueno ahora así pues al comprender las propias posibilidades le sigue el comprender las posibilidades aquí está la clave intramundanas que tienen significado para el Dasein si no hay un reconocimiento de la trascendencia que me espera vamos a decirlo de una manera más drástica que hay después de la muerte nada porque todo se está planteando dentro de las posibilidades intramundanas que hay después nada y no tenemos por qué inventar inventarnos algo no tenemos por qué suponer en pocas palabras que hay un más allá todo ha surgido aquí y aquí se que se queda les puede parecer un planteamiento un tanto exótico un tanto rebuscado pero la verdad es que ha tenido efectos muy concretos e incluso en la vida cotidiana de muchas personas muchas personas están convencidas de que todo acaba acá de que a final de cuentas una vez que mueren se acabó absolutamente que todo no hay un más allá bueno eso es lo que retoma Heidegger y le está tratando de dar un planteamiento filosófico a partir de su propuesta neopagana a partir digamos de esta de este análisis extensiario como él pretende realizarlo pero a costa de que de renunciar a la doctrina del ser en pocas palabras a costa de darle la espalda a la luz hay que irse antes de la luz antes de que la luz se ha revelado Heidegger no es tonto Heidegger yo les dije en algún momento él estaba también en un seminario justamente con una formación católica la tuvo incluso con la posibilidad de ser un sacerdote yo digo el nuevo gran Tomás de Aquino de estos tiempos incluso mejor que Tomás de Aquino pero no quiso y ahí se ve el drama de la libertad lo tenía decidió regresarse a ese antes de Cristo a ese origen sombrío y desde ahí volver a hacer un replanteamiento de la situación humana por eso es que yo le digo que es apóstata él sabe dónde está y por eso hay que liberarse ¿no? de esos planteamientos metafísicos y quedarnos únicamente en la horizontalidad de la mundanidad de lo intramundano de la historia acontecida ¿qué había antes de mí? nada ¿qué hay después de mí? nada y eso es justamente lo que hay que tratar de ir como asimilando lo más delicado es que rompe con cualquier tipo de esperanza o de anhelo de trascendencia y por ello no es casual que también muchas personas identificaran sus tendencias sombrías con el ofrecimiento tenebroso de la obra de Heidegger porque por un lado puede ser sombrío pero por otro lado me parece que es como el impacto más radical que promueve es una invitación al heroísmo no te deprimas no busques consuelos inexistentes reconoce tus posibilidades intramundanas y por fin muéstrate como un verdadero ¿qué? Dasein eso es lo único que se puede alcanzar porque el Dasein ¿no? proyecta constantemente su ser sobre posibilidades y en este proyectar es ya siempre lo que aún no es y lo es en virtud de su ser comprensor el comprender entonces remite remite a la proyección de posibilidades intramundanas propias del Dasein ya que el ser que se abre a un Dasein existencial esencial tiene un sentido el sentido no es en sí sino una determinación existencial en tanto apertura de autocomprensión sólo el Dasein según Heidegger puede quedar dotado de sentido o bien desprovisto de él al no asumir su posibilidad existencial de determinación esencial aquí ya podemos empezar a entrever lo siguiente para Heidegger el existencial este ente privilegiado que nosotros podríamos de antemano identificar con el ente antropológico no es de entrada ya un Dasein tiene que llegar a ser un Dasein el Dasein es aquel que encuentra lo que Heidegger muestra y lo acepta y lo asume como lo único y definitivo de tal manera que alcanzar nuestra determinación esencial entre Dasein requiere realizar y llevar a cabo un esfuerzo desprenderse de todas las ilusiones metafísicas de un más allá tranquilizador aceptar la nada como eso nada ni antes ni después por eso para Heidegger en una de sus conferencias titulada que es metafísica se hace la pregunta ¿por qué hay ser y no más bien nada? eso es lo paradójico porque lo que reina es la que la nada ¿por qué hay ser? y no más bien nada bueno ahora bien Heidegger definirá la caída como una manera de ser en la que el Dasein no es el mismo ya que carece de sentido al no comprender su determinación existencial de ser posible una simple posibilidad no una realidad de concreción hay quienes hay quienes viven en estado de caída solo algunos alcanzarán el verdadero perfil del Dasein de hecho dirá Heidegger este no ser debe concebirse como el modo de ser inmediato del Dasein en el que éste se mueve ordinariamente por decirlo de otra manera somos caídos porque no hemos alcanzado el nivel comprensor del Dasein en pocas palabras la caída es no haber logrado asumir el carácter trágico de la existencia ¿cómo se asume? a través de reconocer que no hay esperanza de algo más y no tiene por qué haberla a través de limitarnos al horizonte histórico temporal existencial de este ente privilegiado que es justo el ser humano ¿no por qué? es que para él no es una tragedia eso es justo como el desafío ¿no? o sea la nada no es una tragedia o una falta de esperanza a menos que supusiéramos que debería haber algo aquí vemos una cierta influencia del superhombre Nietzscheano lo que pasa es que Heidegger lo está llevando al terreno histórico él dice nosotros vivimos por así decirlo nos movemos de manera ordinaria pero no alcanzamos el nivel comprensor que exige la posibilidad de realización del Dasein a ver por ponerlo en otros términos nosotros ordinariamente somos simples mortales no hemos alcanzado el verdadero estatuto del pagano ejemplar que no tiene esperanza en un más allá y que no por ello ni se deprime ni se entristece porque no lo anhela Dios ha muerto no hay por qué llorarte no hay por qué buscar consuelos supratemporales vamos a quedarnos en el tiempo vamos a vivir en el ser y el tiempo que de hecho la obra así se llama el ser y el tiempo si yo mezclo si yo conjugo el ser y el tiempo lo que obtengo es nada porque lo que ahora es con el tiempo ¿qué? dejará de ser y eso es justo lo que está buscando Heidegger realizar en esta obra no hay por qué llorar simplemente como ese héroe ¿no? trágico pagano que reconoce que no hay nada y que no hay un sentido más allá de su propia mundanidad de su propia temporalidad ese es su sentido por eso es una tarea realizar alcanzar la altura ¿no? de el estatus heroico que propondría el paganismo eso es justo lo que habría que comprender sin un más allá eso sería como la iluminación el poder superar el estado de caída o sea algunos no estamos iluminados y otros como él obviamente alcanzado la iluminación de los misterios profundos de la existencia es un perfil pagano incluso tiene un cierto ritmo iniciático ¿no? solo para los iniciados al grado les decía que yo creo que si nos ha de haber visto muy estúpidos que dejó dicho en su testamento que sus obras posteriores tenían que ser publicadas por ejemplo 30, 40 o hasta 50 años después que hubiéramos asimilado lo primero que nos dio no, si en serio ¿qué es la determinación esencial? la determinación esencial es llegar a conformarse adquirir la verdadera forma la realización de un Dasein hay que comprenderlo asumirlo no pleno existencial vivir en mi configuración en mi determinación esencial de Dasein por así decirlo no es la palabra pero consciente de que no hay nada y no por ello quebrantado ni perturbado sino asumiendo este destino como lo único real y aceptable la figura del infierno pero sin infierno en Ichelo hay en él no si cuando habíamos esta apuesta netamente de un perfil satánico de la condenación querida en él no porque hablar de un infierno implicaría hablar de una dimensión metafísica no mundana algo más allá para él no es historia todo ha sido un acontecer histórico donde el tiempo y el ser han ido mostrando que la nada es lo único que hay por ello es tan importante en este caso para Heidegger establecer todo un léxico iniciático fíjense habla de caída habla lo que vemos aquí por ejemplo de Dasain está iluminado pero no entiende bien la implicación ni como la significación profunda que de ahí debería de desprenderse todo un léxico desprende de